Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, buenas tardes. Es una caldera al estadio. Arrancamos, estamos en vivo, justo en el momento preciso. Acá estamos, junto a Aldo Romulo, Chapacás y Felipe Puccio. La emoción de nuestro fútbol la vives en Benson.com. Regístrate y encuentras las mejores cuentas y estadísticas del campeonato Benson. ¡Juégatela ya! Y con Playuso el casino transparente, es un ganar y ganar porque todo se paga en efectivo y sin requisitos de puesta. El Playuso se siente la diversión. ¿Vieron los protagonistas a la cancha? Señoras y señores, nos vamos con el fútbol. ¡Mena! ¡Sanpedri, este es el toro! ¡Viene Sanpedri! ¡Sanpedri! ¡Con un golazo! ¡Un señor medio emperadoro! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Católica! Y cuando la Católica parecía haber extrañado los papeles, entra hasta la canción, enganchó la cancha, el señor del alma, la metida arriba, entre el caballo y el valente izquierdo. Ahí está, señoras y señores, el primer gol del partido. No pudieron pararlo, Donaldo. ¡Tremendo cómo pasó! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo, quedar en posición de remate! Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Y este rápido, ¿eh? ¡Es que es que se retó una venta mirada! ¡Pero que filtraga, que no! Sencillamente el remate es muy, muy de cuidado. Creo que rompe esquema y genera preocupación. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Por dentro de los sueltos, el líder de la César. Estaba listo primero. Brasa que de arco. Es un jugador que le pega así con la pelota. Leitor. Espinosa. Habilitando el pelota. ¡Gol! 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 Pero Bebito coleando. Ese explosivo y cazaratón. ¡Ese pate apelada! El equipo se encontró con el empate y ahora quiere ganar. No se puede creer lo solo que estaba. Terminan pagando carísimo ese error defensivo. Fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad, no se entiende. Marcaron muy mal y dejaron al alquero totalmente expuesto. ¡Gol! 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 de reales seguros, modificaciones ya en cancha la pelota para la izquierda al segundo palo a la vena a la vena uy afírmate ha llevado emergencias enciendo las balizas está, está, está el segundo palo la comisión de Católica el segundo palo de la Católica de los cruzados se les pone ahorita el partido Rechi no vino en el primer disparo pero terminó dejando la servida Intuyó que el alquero podía complicarse solo Y al final tuvo su recompensa Bien por él Siempre hay que seguir la jugada hasta el final Meter la pelota al área como sea Está claro que todavía tienen posibilidades Para llegar al empate Y fue el abuelito Desde PNP2 Fuerza Y solo contra el mundo Y se lo saque de alto Arrancó con la pelota dominada Y no hubo manera de pararlo Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Están desaprovechando lo que podría ser la última posibilidad Claudio Tienen que atacar por los laterales O meter la pelota en el área Para que alguien al menos la empuje Los que jugaron este tipo de partidos Saben lo que significa Y saben que ganarlos Es algo muy especial Vean a los jugadores Están completamente eufóricos Y no es para menos Tienen que estar orgullosos De lo que han conseguido Porque estos Son los partidos Que no se pueden perder Nos vamos Con la imagen aérea Los abrazos que se multiplican Del público y los jugadores Sigan en la sintonía Vienen las noticias Chao, chao Chao Chao